Yo voy a hablar con un campeonísimo, un ser fantástico, hermosa persona como Walter Lamboricio que tiene la amabilidad de atendernos. Walter, ¿cómo estás, campeón? Buen día. Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Saludos a la vivienda, ¿cómo estás? Qué linda, cuando me dicen calo es porque hay gente que está metida en los afectos. Ese fue el gordo Ferrer que te metió lo del calo. Sí, sí, tenemos un amigo, un amigo en común, que lo recordamos siempre, así que está con nosotros. Siempre, vos sabés que hoy el FEU me recordó algo que me escribió, que me regaló, como esas cosas enormes que tenía ese gordo bondadoso y desinteresado que era Daniel. Bueno, Walter, sé que están haciendo una linda tarea, ¿están recolectando cascos de ciclista para los chicos? Sí, Carlos, mirá, estamos haciendo un lindo trabajito ahí con San Javier, con Juan Pablo Rafa y con el ruso. La verdad que estamos muy contentos porque andamos en una escuelita de ciclismo en San Javier, que nos dio la posibilidad el comisionado de San Javier, con la gestión de Javier Garagallo y Raúl Müller, que es el encargado de Porto allá. Así que estamos haciendo un lindo trabajo, arrancamos ya la tercera semana, arrancamos con cinco chiquitos y hoy en día, hoy tenemos casos también, hoy en día ya tenemos quince chicos y la verdad que va creciendo y está buenísimo, estamos contentos. ¿Y cómo lo instrumentan? ¿Es con los chicos del pueblo? ¿Realizan tareas algún día de la semana en particular? ¿Cómo se instrumenta esa escuelita? Sí, es con los chicos del pueblo, y volviendo a lo que vos me decías, sí, estamos haciendo una colecta de cascos que se acercaron un montón de colegas allá de Narno, que normalmente todos cuando arrancamos la temporada renovábamos los cascos, entonces muchos ya nos llamaron para pasarlos a buscar, así que estamos haciendo un lindo trabajito. Y sí, que con esto estamos trabajando los martes y los juegos de las cinco a las seis de la tarde, con todos los chicos de San Javier que se han estado acercando, allá tienen otra actividad, y bueno, tu mamá gusta la de ciclismo, están todos muy contentos y bueno, la verdad que te llena el corazón, está bueno, estamos transmitiendo lo que hemos aprendido con la gente que nos ha enseñado a nosotros, así que está buenísimo. ¡Qué lindo! Bueno, ¿hay muchos chicos en la escuelita? Sí, sí, ya tenemos quince chicos, arrancamos con cinco el primer día que fuimos, y a poquitos se van sumando, estamos dando una mano también con el tema de las bicicletitas, porque bueno, es un tema, también en el primer día yo siempre los comento con el que charla este tema, nos llevó un chiquito ahí al toallón, con una bicicleta, con las llantas peladas, una coja que nos llenó el corazón, así que bueno, la trajimos para Diana, ahí se la estamos reparando y ya nos llevamos algunas bicis reparadas que nos está dando una mano Oscar Cabro ahí en su bicicletoría, así que está bueno, estamos armando algo lindo. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, aquí estamos para lo que podamos ser útil. Walter, ¿qué pasa? Dice Raúl Álvarez que está enojado, dice que no le atendés el teléfono, ¿es cierto? No, me comprometí con Raúl el fin de semana de ir hasta Corea, pero bueno, me surgieron alguna entrevista ahí, así que no lo cumplí, pero bueno, está bueno porque le metí en el tema de la bicicletita a Raúl en la cabeza y lo ha mejorado él físicamente, así que eso es parte de la ley, porque también estamos contentos por ese tema. Sí, sí, la verdad que sí, y además es todo un ejemplo. Walter, el abrazo de siempre, el cariño que sabes que te tengo, y el respeto a un deportista de tu talla, un verdadero ejemplo. Y gracias por esto que hacen, que también es una forma de lo que la vida les ha dado, de devolvérselo en lindas cuotas solidarias a los más chiquitos. Así que muchas gracias por eso. Claro, gracias. Hola. Sí, te escucho. Sí, gracias a vos, gracias a vos, porque sé que estás, que puedes cantar con vos, así que te lo agradezco de corazón, y bueno, lo hacemos con placer, así que está buenísimo, porque nos llaman al corazón, y bueno, y vuelvo a repetir, agradecido hoy a la gente de San Javier, que nos dio unas manos para arrancar con este proyecto, a Javier Garabaya, que nos dio unas manos, a Raúl. Así que contentos, estamos trabajando y estamos haciendo cosas lindas, te voy a tener informado. Dale, 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 abrazo grande. Gracias a vos, Carlos, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao, Walter, chao. Walter Lamboricio con la escuelita de ciclismo en San Javier, y esta campaña, si te sobra algún casco, algún elemento de seguridad, comunicate con ellos. Ahí anda también la gente del área de deporte, de la comisión de fomento, que encabeza Javier Garabaya, que están haciendo una tarea bárbara con los más chiquitos de San Javier.